tenemos una gran actualización tenemos muchísimas cosas de qué hablar en especial una nueva fan list me apreciamos a nuestro nuevo vídeo de yugioh duel links primero que nada ya está el aviso oficial dentro del juego de la gran actualización de proporciones astronómicas según konami que llega el día primero de octubre ya sabemos todo lo que viene el lanzamiento de rush invocaciones por fusión con rush y pantalla de inicio añadido al mundo de duelos con una nueva función de cartas de crónica ojito varias de estas cosas en teoría deberían de llegar con la versión 9.0 eso quiere decir deberían llegar un poquito antes de lo que llega el nuevo mundo deberían llegar por el día 25 28 no creo que día es pero sí si quieren ver toda esa información ya les saqué un vídeo particular para que vean los detallitos que vienen acerca de estas dos cosas porque ya la pantalla de inicio no va a tener oro y que esto más que nada es una función extra pero sí chéquense ese otro videito links en la descripción igual el vídeo del nuevo mundo ahí está en la descripción vale y antes que se me olvide porque está en otra pestaña tenemos también el aumento del extra deck el extra deck ya inicialmente ya no va a ser de 5 sino que va a ser de 6 es decir para los que ya han desbloqueado todos los espacios extras ya vamos a tener 9 cartas en el extra deck justamente ayer alguien me preguntó en el disco que si cuánto creía que iba a tener el extra deck de rush que si vamos a empezar con 5 o si nos iban a dar directamente ya los 8 espacios y le dije yo creo que vamos a empezar con uno extra pero que vamos a empezar con 6 en lugar de 5 y o sorpresa ya con esto básicamente se confirma como el deck inicial son 6 si o si tenemos que empezar con 6 para rush y ya en speed tenemos 9 espacios esto ya está habilitado no tienes que hacer absolutamente nada si es que ya tenías los 8 espacios y ahora tienes 9 vale regresemos a las demás noticias voy a terminar con lo de las cartas prioridades ilimitadas porque si tenemos nuevas cartas prioridades ilimitadas también tenemos ya la nueva caja majestic magic que ya habíamos visto muchísimas veces así que si quieren ver mi opinión de las cartas links en la descripción también de el vídeo junto con todo esto también tenemos los 20 sobres también tenemos lo de la estructura gratis de ciber dragones pero quería aclarar una cosilla es que normalmente la primera estructura se puede comprar con gemas sólo una vez pero en esta ocasión también van a dar otra estructura con gemas hasta el día 22 de octubre muy buena estrategia por parte conami para hacernos gastar un poquillo poner otra estructura para que más por tiempo limitado porque así hoy no la compras si o si la vas a tener que comprar después es que quieres la tercera copia de esta estructura es muy buena forma de vender déjenme nada más para que lo vean qué onda para que vean que si está con gemillas y está a punto y aparte eso quiere decir no necesitas comprar las tres de un jalón sino que puedes agarrar nada más la gratis agarrar nada más esta y dejar pendiente esta por si luego quieres hacerte el deck si todavía no estás tan convencido de hacerte no es que te obliguen así o si primero comprar esta y que luego después de comparte esta ya esté el botón este para comparte la segunda sí o sí voy a aprovechar esto si os iba a tener dos ya no es como la de blue ice que pues aunque teníamos una gratis y una con gemas pues decidí a esperarme porque dije pues tomarás esto lo puedo comprar después da igual así creo que es una muy buena idea por parte conami poner esto así te obliga hasta a gastar luego luego esa es mi opinión vale aparte de esto también tenemos lo de la pick up box y varias bundles vamos a ver lo de la pick up box ya que no sabíamos que nos iba a incluir aparte de lo del cuervo pero también está incluyendo el tenji los tenjis más bien no nada más eso también incluye a del toros que creo que no sale aquí si no sale aquí vamos a ir a la tienda también para que vean qué onda así incluye a del toros pero desgraciadamente no incluye lo que queríamos que va a incluir que eran los speed roids muchos inferiaron que iba a incluir esto debido a las win which pero no nada más está el dragón sincro a la transparente dos maneras ahora se ha comentado con lo de las win which o una de dos o se combinaban o simplemente jugaba win which eso quiere decir la única manera de que fuera competitivo speed roids era combinándose con win which pero que tal vez win which por sí sola hubiera sido mejor digo porque los espíritus están esperando más soporte así simplemente primero en esta para que tuvieras otra cartilla extra para también están los dos urs de las magistus también están los tenji el ur y sr y también los links y que la verdad es que está muy bien yo le voy a dar una vuelta porque por ejemplo tenji tengo dos copias de cada cosa entonces nada más falta una sola copia los con una vuelta ya tengo todo pero si me sale alguna de estas dos rápidamente voy a reiniciar para tratar de tener las tres tengo mala suerte posiblemente va a tener dos de cada una y listo tengo por lo menos las tres copias de los tenjis dos copias de cada uno de los magistus y una copia de este que no tengo ni uno solo pero bueno eso yo depende de cada quien también si lo único que te interesa por ejemplo el cuervo yo ya tengo los tres así que no me interesa pero si luego que te interesa el cuervo pues piensa más o menos si te conviene gastar esas 1500 gemas por un cuervo o si prefieres gastar un ticket de ensueño urnl como este año parecer que ya han reducido un poquito los tickets de ensueño antes daban alrededor de 5 están dando alrededor de 4 o tal vez muchos prefieran sacarlo ya con gemas pero sí dependerá de cada quien vale y ahora sí ya con esto terminamos todas las noticias con la excepción de la lista de cartas prohibidas ilimitadas este va a llegar el día digo perdón la versión 9.0 que estará disponible como dije entre el día 24 y el día 27 pensé que era 25 y 28 pero no 24 y 27 un día menos de lo que había pensado y la actualización será obligatoria a partir del día 1 entonces en teoría cuando actualicemos a esta versión es cuando vamos a tener todas las actualizaciones que vienen por aquí excepto del mundo obviamente en teoría digo no sé cómo konami le podría hacer para que actualicemos y que no pudiéramos ver todo lo nuevo todavía pero si es posible vale y tenemos cambios en habilidades y cambios en las cartas prohibidas ilimitadas primero que nada para speed no hay ningún cambio pero para rush si dos cartas que ya no van a estar en la lista de cartas prohibidas ilimitadas estaban limitadas a tres el mecanismo bestia zorro triciclo la verdad es que no entendíamos el porqué desde un principio la metieron así pero bueno es parte del cambio carta supongo que dijeron a como es muy barata vamos a limitarlo un poquito para ya alejandro gracias por suscribirte al youtube bienvenido a la xenofam aprovecho de decir suscríbanse así no se pierdan de ninguna noticia filtraciones o cualquier cosa que salga del juego y la otra si entendíamos muy bien el porqué estaba ahí es un tipón pero para los monstruos bestias aladas y o guerrero entonces muy bueno para el de que de gacuto pero desgraciadamente el deck de gacuto nunca hizo nada las arpías siempre fue un buen deck free to play pero la verdad es que nada más por muy 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 poquito tiempo así que creo cuando salió esto pudieron haberlo liberado para que siguieran siendo competitivas las arpías por un tiempo más pero si no hará mucho que digamos ya que el deck no está haciendo absolutamente nada ninguno de los de que está haciendo absolutamente nada es más ni siquiera en el campeonato mundial que podías usar cinco que tenías que usar cinco de los ocho personajes que hay en rush casi nadie ha usado gacuto creo que los que lo usaron era para más genéricamente pero está bien e incluso hay otras cartas que podrían estar liberando vale luego tenemos cambios en habilidades igual va a llegar en la versión 9.0 y los cambios en el texto será a partir de el día primero ya que es obligatoria la versión vale van a cambiar la opulencia de cada corp que está más puntos y no me recuerdo por cada carta brillante prismática esto sufrirá cambios para complementar nuevas funcionalidades que están previstas añadir al juego con esto ya nos confirman de que los brillos nuevos si van a tener un poco de impacto en los puntos entonces porque si no pues no harían un cambio a esto pero ahora vamos a ver qué onda lo también personalización de cibernética de combate ésta se verá potenciado para facilitar que los jugadores puedan disfrutar de las invocaciones por fusiones para rostos para rostro de hecho vamos a ver qué onda vamos a ver directamente qué es lo que está pasando vale antes como dije opulencia la evaluación de duelos por implementar cartas con realistas especiales se multiplicaba por 1.5 esta vez es sólo puedo usar el primer efecto de estabilidad una vez por duelo te puedo usar antes de tu robo normal después de que tus puntos de vida se reduzcan en mil o más este turno una de las cartas de tu robo normal será una carta de monstruo normal dragón con un ataque de 1900 o más y o una defensa de 1400 o más al azar de tu deck literalmente mataron en la bonificación y nada más dejaron sí o sí esto que antes era un robar sentido brillosito literalmente ya cambiaron la habilidad totalmente espero que esté mal escrito y que se les haya olvidado ponerlo de los brillos porque si entonces simplemente dijeron no pues ya ya los brillos no van a tener nada que ver así que vamos a quitar esto tal vez sea eso tal vez ya los brillos ya no van a dar puntos porque esa es una de mis teorías que los nuevos brillos no darán puntos o serán exactamente igual que los que ya tenemos que te darán como si fueran prismáticas y listo pero bueno si fuera así la verdad es que no no habría necesidad de cambiar esto entonces ni idea ahora sí que habrá que esperar luego personalización cibernética de combate esta habilidad se puede usar si todos los monstruos de tu deck son monstruos de tipo máquina y el deck no contiene ningún monstruo de nivel 7 lo mismo de aquí requisitos a partir del segundo turno elige un monstruo boca arriba en tu campo con un ataque de 2.100 o 2.400 y gana 500 ataque hasta el final del turno puedes barajar una carta de tu mano al deck y si lo haces añade un proto ciber dragón o una fusión desde tu deck o cementerio a tu mano cada carta una vez por duelo a mira ya la podemos activar dos veces nada será una sola vez porque nada puedes añadir un proto pero ahora puedes añadir en un turno un proto y en otro turno una fusión no está nada mal en pero si está muy raro que esta pan list haya salido justamente por cierto feedback gracias por seguirme en twitch venido a la xenofón esto está raro que haya salido justamente cuando salió la habilidad eso quiere decir la habilidad ya estaba pensada para las fusiones pero o queremos vender desde antes el deck de estructura así que para prepararte simplemente así que vamos a cambiar la habilidad una vez que lleguen las fusiones básicamente es como que así aquí están los ciber dragones ya los viste ok guardarlos porque hasta que salgan las fusiones van a ser útiles pero ni idea qué onda con ganando excavadora máxima estabilidad se puede usar si todos los monstruos en tu deck son de tipo warm éxito ninguno elige un monstruo que esté boca arriba en tu campo es turno ese monstruo gana 100 ataque y si había antes eran 10 ahora son 13 o menos cartas en tu deck cuando usaste estabilidad infligen años de batería de penetración aunque se lo puedo usar un poquito antes nada más que tres cartas en roches más o menos si le hubieran puesto 15 creo que sí hubiera sido una un busteo decente pero con tres pero supongo que no querían que tuviera el penetración luego 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 también orgullo de los tres caballeros que es otra habilidad de asana esta habilidad se puede usar si los únicos monstruos de tu deck con 1600 antes era 1400 o más ataque son wire constructor levandragon con taladro tracción y también la visión nocturna de la paloma fantasma que este es el nuevo y un monstruo de leyenda con atributo tierra vale durante un turno en que hayas invocado un monstruo de manera normal con 1600 ataque o más va es para incluir a estos güeyes simplemente cambia un monstruo en posición ataque en el campo a posición de defensa boca arriba así finalmente agregaron a este huella ya que es parte de los cartas insignias de los amigos de asana está bien pero tenemos hiper motor máximo que lo en cambio que es que hasta dos monstruos máximo boca arriba con 1500 ataque o menos en tu campo los monstruos elegidos ganan 1200 en lugar de 1000 ojillo también según yo puede ser tu monstruo máximo la cabeza que creo que tiene creo que 1500 exactamente no mentira porque me acuerdo que con el 1000 creo que subía hasta 1900 me parece el máximo era 900 de ataque me parece y sube hasta 1900 ya con esto sube hasta 2100 está bien ya puede por lo menos empatar a un monstruo de un sacrificio así que nada mal y según yo este deck de volcán o si estaba decente así que el hecho de que lo esté potenciando ahorita se hace muy raro igual y es porque no lo vimos en el campeonato mundial y dijeron vamos a potenciar de una vez vínculo definitivo hoy es supongo que va a ser un nerfeo porque si es uno de los decks más poderosos esta realidad se puede usar si todos los monstruos con 1400 o más de tu deck son monstruos tipo lanzador de conjuros o monstruos tipo máquina y todos los monstruos de efecto de tipo máquina de nivel 5 o superior su deck son de atributo luz ok te está restringiendo a que solamente sean de atributo luz no me acuerdo si había otro que no fue atributo luz me imagino que es más bien por la nueva estructura de sido dragón que digo los hidráulicos también son luz pero hay un monstruo que es de tierra pero sí parece que todo lo demás sigue exactamente igual entonces nada más agregaron esto es el único entre comillas nerfeo pero sí si no me recuerdo todos los de nivel 5 mayor ya en el atributo luz así que daba exactamente igual hago tal vez luego se venga jinso se viene jinso ahí sí entiendo perfectamente el por qué esto es así eso son todas las cambios en habilidades la verdad es que está bien potenciaron varias que si no necesitaban ya la única que nos queda duda es la opulencia de caiba corp si vamos a necesitar ver qué onda con los nuevos brillos pero me imagino que mi teoría de que tal vez no van a tener puntos simplemente ya quiten los puntos puede ser que suceda pero bueno díganme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan ya estoy muy ansioso porque venga la versión 9.0 y espero espero que cuando llegue si nos dejen ya probar la nueva versión o sea que si tengamos ya las nuevas funciones y todo eso y que no sea justamente para el nuevo mundo digo simplemente para irnos preparando más que nada pero una familia eso era todo por este videíto muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejarle like si les gustó apoyan muchísimo al canal y nos vemos en la próxima bye e